¿Qué es la decisión en el marco de una responsabilidad y en el marco también de un compromiso que asumimos en octubre del 2013 cuando dijimos que íbamos a reformar el estatuto para ir al voto directo? Después de este movimiento que hubo de la toma se exigió una universidad de puertas abiertas entonces había que darle a este nuevo estatuto una mirada más territorial, una mirada más social si se quiere el proyecto de estatuto difiere absolutamente con el estatuto vigente que tenemos hoy del año 2012 un estatuto de normas muy ambiguas en donde en un artículo tenemos una norma un principio que el mismo estatuto en otros artículos lo contradice Esto se dio en una sesión del 31 de agosto del 2015 del año pasado cuando el rector presenta al Consejo Superior el pedido de iniciar la reforma estatutaria aprueba crear una comisión ad hoc de reforma estatutaria es decir una comisión creada en el seno del Consejo Superior y con miembros del Consejo Superior que es así ya conformada con dos integrantes del MUT con seis integrantes de Frente para Todos un LAR y con dos integrantes de lista estudiantil independiente decidida por el rector y en caso de ausencia del rector por el vice-reactor Este Consejo Superior decide agregar a la decana de salud entendiendo que si bien no tiene representación estamentaria dentro del cuerpo ella estaba como decana y también era un espacio político diferente Participamos activamente ¿en qué sentido? asistiendo a todas y cada una de las reuniones de comisión ad hoc y también con la presentación de proyectos en algunos títulos, no en todos El día a día fue de muchas horas empezamos como a las 4 o 5 de la tarde y seguimos hasta las 9 de la noche, 20 horas, algunas veces 22 horas En primera instancia nuestra propuesta siempre fue diferenciada la del oficialismo por decirlo de alguna manera en cuanto a la amplitud de la participación sobre todo de la comunidad y de los espacios políticos que participaron en las últimas elecciones El espíritu tal como también tengo que hacer una relación con lo que nuestra acción permanente en el Consejo Superior y para con las bases estudiantiles es transformar estructuralmente la Universidad Nacional de La Rioja Sabemos que venía de un proceso cuasi dictatorial de más de 20 años la Asamblea General de Estudiantes, el voto no ponderado, la elección directa no simultánea y obligatoria de las autoridades fueron uno de los puntos principales que nos llevó tanto al proyecto que ingresamos en el título 2 pero que lamentablemente no fueron plasmadas en este proyecto de estatuto El proyecto que hemos pensado desde el movimiento universitario La Toma es un proyecto integral que va a abarcar tanto avances y ampliación de derechos El bloque presentó en casi todos los títulos proyectos de reforma y en gran mayoría esos proyectos fueron sometidos a votaciones vía redes como Facebook y otras redes sociales No se ha dado la trascendencia que se tenía que dar pero sí ha habido mucho trabajo por parte de todos los bloques políticos Participación hubo También hay que resaltar que hubo proyectos presentados del gremio Sindicato Docentes y de UNLAR y del estamento graduados en los primeros títulos Doy un ejemplo respecto del estamento estudiantil las agrupaciones que habían presentado proyectos que Frente para todos UNLAR lista estudiantil independiente agrupación ARMO que presentó junto a ley y movimiento universitario La Toma se pusieron de acuerdo y ese estamento ha salido aprobado en forma unánime Lo votamos los tres juntos, digamos por la afirmativa alguna negativa alguna abstención bueno, aprobado en forma unánime la democracia no solamente se juega en un sistema electoral sino en mayor participación mayor compromiso mayor visibilidad mayor transparencia mayor idoneidad en los cargos tanto colegiados como unipersonales ese es el verdadero sentido amplio de la democracia que queremos consolidar y que creemos que tiene que ver con ampliación de derechos Este nuevo estatuto viene a dejar sentado darle rango estatutario a un montón de derechos que se fueron generando y que fueron generando los espacios en este proceso post-toma que tiene que ver con los derechos que fueron adquiriendo los estamentos como por ejemplo lo del seguro estudiantil lo del comedor estudiantil entiendo que debe ser una de las primeras universidades del país que deja explícito en el estatuto del convenio colectivo de trabajo docente que uno pueda tener la tranquilidad que todos nuestros compañeros docentes puedan tener la tranquilidad de por fin tener estabilidad laboral después de tantos años y a la vez un elemento compensatorio como es la evaluación de desempeño para resguardar la calidad académica la calidad académica que nos merecemos los docentes los graduados los estudiantes la familia que vive en la provincia de La Rioja y que manda a sus hijos y que quieren que tengan una buena calidad de educación el marco jurídico es un consenso o sea toda norma debería ser un consenso al que llega una comunidad en este caso particularmente la comunidad universitaria y la comunidad riojana en general ahora ese marco jurídico a veces responde y en este caso particular responde a algunas algunas reivindicaciones que teníamos sobre todo del estamento estudiantil como lo es el comedor como lo es la licencia estudiantil como es el seguro eso sí es una reivindicación ahora las problemáticas no deben ser planteadas como algo puntual debe plantearse a largo plazo también a mediano y largo plazo no a un corto plazo tratamos de siempre contar con el consenso de la mayoría de la comunidad o la a la que más se pueda llegar para poder llegar a presentar esos proyectos llevamos propuestas de todo tipo para ampliar derechos estudiantiles para ampliar los derechos docentes el estamento no docente también tuvo participación presentó a través de nosotros sus proyectos es clave y es casi un punto de inflexión el título 12 el anterior título 2 del estatuto vigente del tallista en el que habla de la estructura de la universidad y el gobierno de la universidad nosotros ingresamos un proyecto integral de ese título en su momento le ratificamos el sistema electoral del 2014 pero que difiere absolutamente con el 2012 puntualmente tiene que ver con la elección directa de las autoridades unipersonales con el límite de la reelección indefinida también de estas autoridades unipersonales algo muy importante que se introduce tiene que ver con la consulta popular algo muy importante también que se deja plasmado es el instituto del juicio político previsto para los funcionarios de la universidad que no estaba previsto por la duración que tiene el mandato de los estudiantes son tres años y los estudiantes tienen una vida mucho más más rápida que los docentes no docentes y graduados de la universidad por eso como una nota de color vuelvo no como una reconsideración porque sé que es en vano tiene sus cosas buenas tiene garantizado si se quiere como escuché por ahí algunos derechos para ciertos estamentos pero también me parece que hay que tener muy en cuenta que hay derechos estudiantiles y derechos docentes y no docentes que la universidad y nosotros yo como parte del consejo superior en el cuerpo podemos garantizarlos con otros mecanismos en caso de aprobarse el estatuto creo que hay un cambio de 180 grados con el vigente y te hablo puntualmente desde la técnica legislativa y en eso debo resaltar el trabajo del doctor Pedro Carreño la técnica legislativa que se ha que se ha utilizado en el estatuto es impecable nosotros entendemos que desde la técnica legislativa si es un avance de hecho hay un ordenamiento superior al anterior pero como decía al principio estructuralmente no se modifica nada entonces si es peor digamos porque también hay más restricciones que en el anterior me parece que no es totalmente distinto pero si me parece que al proyecto si se quiere del oficialismo le ha faltado consenso y me parece que ese es nuestro proyecto de universidad que se diferencia del de ellos hay muchos puntos de acuerdo y hay otros de diferencias y básicamente la diferencia está en que para algunos tiene que ser una universidad solamente de estudiantes para otros solamente una universidad de docentes o docentes investigadores yo creo que la diferencia es que el proyecto universitario la toma proyecta una universidad integral una universidad donde podamos convivir en armonía todos los estamentos cada uno con sus derechos cada uno con sus deberes y hemos visto la responsabilidad de los consejeros y los conciliarios que representan a las listas estudiantiles pero muchas veces hemos visto que como determinados estamentos defienden la universidad como si fuese para un estamento entonces nosotros entendemos que el proyecto de universidad se construye con los cuatro estamentos nuestro espacio lista estudiantil independiente entendemos que desde la conformación de la lista ya fue un avance para el estamento estudiantil que un estamento estudiantil pueda conformar una lista y se presente al consejo superior como a los consejos directivos departamentales es un gran avance en la participación democrática de los estudiantes me siento muy contento por que la historia me puso en este lugar y por la confianza que nos han depositado todos los que construimos diariamente esta universidad los que forman parte de nuestro proyecto político y aquellos que no forman parte de nuestro proyecto que con sus críticas con sus análisis con las disputas y las tensiones también desde ese lugar construimos por un lado la felicidad la esperanza las puertas que abre este nuevo proyecto de universidad y junto a eso la responsabilidad de todos los docentes y los integrantes de esta comunidad de estar a la altura de esa nueva universidad sí espero que sus intenciones sean buenas pero no puedo dar una respuesta definitiva sobre qué es lo que yo creo porque en realidad seguimos esperando y nunca dejamos de soñar o de pensar que todo puede cambiar y que estas autoridades llegaron para no repetir el pasado si creo que cambió si por completo un estatuto que quizás sea aprobado por una asamblea que hoy tiene 12 fuerzas políticas representadas en esa asamblea universitaria y que no se entienda esta aprobación por mayoría y no por unanimidad como algo como una debilidad al contrario es por esta universidad de los disensos que hemos luchado en el 2013 hemos sido sindicados durante mucho tiempo como la universidad de la vulneración de los derechos hoy queremos ser reconocidos por ser progresistas y por ir a la delantera en muchas de las cuestiones que muchas universidades no se animan a poner en sus estatutos y a tomar decisiones en lo personal me queda esa gratificación de saber que este es el último punto que nos faltaba de ese compromiso de esa carta que firmamos allí en el hall del rectorado con Pepe el día que asumimos con los decanos en esa transitoriedad es el último punto que nos falta para que cuando nos vamos de la gestión decir con mucha satisfacción y con mucha alegría y con mucha convicción hemos cumplido y con mucha alegría y con mucha alegría y con mucha alegría y con mucha alegría